Hombre, pero es que resulta que los dirigentes de aquella dictadura, sin haber pasado por la cárcel, fundaron un partido que se llamaba AP, fundado por siete ministros de una dictadura terrorista y se presentaron libremente a las elecciones. Ninguno fue a la cárcel, ninguno pagó por sus crímenes y encima les tuvimos que dar las gracias porque pasaran de ser terroristas responsables de una dictadura a reconvertirse en demócratas. Y en este país los de la ETA han ido a la cárcel y han cumplido la pena que han dictado los tribunales y vosotros habéis intentado pactar con ellos en el País Vasco. Utilizar el dolor de las víctimas hasta el punto de que tengan que aparecer las propias víctimas, algunas de ellas familiares de asesinados por ETA del Partido Popular, como Consuelo Ordóñez, a decir, oiga, dejen ustedes de tener tan poca vergüenza de utilizar nuestro dolor para sus fines políticos. Es ya absolutamente escandaloso que las propias víctimas del terrorismo tengan que afear al Partido Popular que utilicen el dolor de las víctimas para hacer política. En un país en el que, insisto, los responsables de crímenes y asesinatos terroristas de la dictadura pudieron reconvertirse en un partido Alianza Popular, presentarse a las elecciones y tener a un señor como Manuel Fraga, presidente de una comunidad autónoma que jamás pisó una cárcel, a pesar de ser responsable político de crímenes terroristas de la dictadura. Gracias.